Bueno chicos, ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una vez más canal, bienvenidos a un nuevo video En este caso les traigo un poco diferente sobre Free Fire, bueno traigo un poquito más de contenido diferente Ya que el día de hoy, como pueden ver en el título, hice un pedido por Mercado Libre Y bueno, vamos a ver qué tenemos el día de hoy chicos Aquí tengo un paquete, ahorita lo voy a mostrar, pero antes de eso quiero ponerlos en contexto, ¿Ok? Para que me entiendan un poquito más del por qué compré estos audífonos, estos Astro A50 Y bueno, como saben, yo tengo actualmente estos headsets que son unos Astro A50 Me han preguntado mucho por ellos Y bueno chicos, son unos audífonos que realmente están muy muy buenos Me encantan como son, me encantan la verdad como suenan Son una maravilla totalmente, más aparte súmale que son inalámbricos Y bueno, no ocupas ningún tipo de cable ni nada por el estilo Solamente se cargan y escuchas el juego en la computadora, en cualquier lado Incluso en la Playstation o en el Xbox sin ningún problema Y bueno chicos, lo único malo de esto es que ya tengo un buen rato con ellos Tengo alrededor de unos 6 años tal vez Y estos headsets salieron como hace 8 años O sea, ya tienen fácilmente 8 años de uso Y bueno, a día de hoy ya la batería se le acaba muy rápido ¿Qué pasa con la batería? Que es una batería muy chiquita que de tantas cargas que ya le hice Directamente se le acabó la pila O sea, ahora mismo ya no carga nada Tiene solamente como duración 5 minutos tal vez de batería Y se acaba Entonces, ¿Qué es lo que yo quería hacer? Quería comprar una nueva batería para este headset La estuve buscando y buscando mucho tiempo por Mercado Libre Por AliExpress, por diferentes tipos de tiendas en línea Y la batería costaba alrededor de $2,300 pesos Ya con todo y envío de China Entonces es demasiado Es una batería muy muy cara Porque casi no hay stock de eso O sea, literal es muy rara de verla Ya no la producen casi creo Entonces, dicho esto Ahora sí vamos a comenzar con el video Ya sé que ya les di una explicación un poco larga Espero que me entiendan Espero que les guste un video diferente Sobre todo si ustedes quieren más este tipo de videos Comprando ofertones Comprando gangas por Mercado Libre Y a ver que me llegan así como una serie Me gustaría mucho que me apoyaran ahora mismo Con ese buen like aquí abajo Revientenlo a likes Porque creo yo que es una serie muy buena Ya que, bueno, mind gasta Y obviamente no sabemos lo que va a llegar Y lo abrimos juntos Y bueno chicos, ahora sí remontando a el día Donde compré el producto Primero que nada quiero explicarles Bueno, ya les dije la batería Entonces, ¿Cuál es la solución, mind? ¿Cómo le vas a hacer con esa batería? Chicos, se me ocurrió mejor comprar Un headset totalmente nuevo O tal vez una pieza de headset O buscar aquí en México Quien me pueda apoyar de esa manera Comprando algún headset ya usado Tal vez destrozado Tal vez que no funcione Y me di con la tarea de buscar Astro A 50 Como pueden ver aquí he buscado Muchos tipos de batería Astro Que no sé qué Y demás No sale nada Pero quiero que checan Esta a continuación Estos Astro Valen alrededor de 9000 pesos mexicanos nuevos Es un precio carísimo Es un precio Muy, muy caro Que yo ni de chiste pagaría Los compré usado Hace como 6 años En 2000 pesos mexicanos Fue también por Mercado Libre Y bueno, los compré Muy baratos Porque realmente No se valuaban tanto como hoy A día de hoy son carísimos Porque son unos Astro Que bueno Les dieron mucha promoción Los youtubers Tanto de Estados Unidos Como también aquí en México No sé, por ejemplo Yair tiene como 3 pares de headsets Y bueno, son caros realmente En tiendas valen alrededor De los 6000 pesos nuevos Y bueno, creo que ya no hay mucho stock No sé muy bien cómo está la onda Pero son caros Al final de cuentas Vamos a irnos a usados Y lo primero que aparece Son estos audífonos Quiero que chequen Quiero que chequen, chicos O sea, vean nomás Son un buen de headsets Astro A50 Que bueno Quiero que vean cuánto cuesten usados O sea Estos son los precios De un headset A50 usado O sea, es carísimo 5300 pesos Es carísimo, loco Es demasiado Se me hace mucho Yo sé que son los versiones más nuevas Estos son como los generación 5 Creo que serán Los míos son generación 13 Tienen más años Pero realmente Quiero que vean Que los precios son muy caros O sea, realmente Nadie compra en este tipo De precios Creo yo O el que lo compre Es porque, verdad Es un fanático totalmente De estos headsets Y bueno En este caso Me encontré con esta publicación La de 250 pesos Y me dio mucho Mucho Que pensar Primero que nada Porque son demasiados ¿Quién tiene tantos headsets? Ahí nomás Porque sí En precio De 250 pesos La diadema Que creo yo Que es de lo más caro Del paquete De un headset Y aparte de eso En buen estado O sea, en buen estado ¿Qué es lo que pasa? Este brother De verdad No sé el contexto No sé dónde lo habrá conseguido Pero quiero que vean Todos los pares De headsets que tiene Estos son los míos Los que yo compré De hecho Son los que ya compré Se supone que ahorita Los vamos a abrir a continuación No les quiero hacer El video más largo Solamente quiero que entiendan La gravedad del asunto Que lo compré Muy barato Y realmente No sé qué me va a llegar Aquí tengo el paquete Ahorita se lo voy a mostrar Y quiero que vean Otra cosa más Pero bueno Ya dicho esto 250 pesos Creo que es la ganga Más grande Que he encontrado En estos audífonos Y sobre todo Hablando porque Están en buen estado Quiero que vean La descripción Favor de leer La descripción completa Ok Audífonos Astro A50 Para reparar O para refacciones Básicamente Muchos no sirven bien Muchos Son para refacciones Tal cual Como una batería Por ejemplo Y bueno dice Es la pura diadema Cuenta con sus dos bocinas Y su micrófono La mayoría de micrófonos Viene flojitos No pasa nada Se entiende Son headsets ya viejos No cuentan con las esponjas Para la cabeza Que es la parte de aquí arribita Y también las espumas De helado Ok Solamente es el headset Y está muy bien Dice que la mayoría De ellos prende O sea todos prenden Pero que él no puede revisar Si funcionan bien o no ¿Por qué? Porque no tiene el mix amp Y les voy a decir Cuál es el mix amp Es este Es el aparatito Que da la transmisión De sonido Este va directamente Conectado a la pc O al play O al xbox Y sin eso No puedes usar los headsets Realmente Entonces es un poco tonto Si Pero bueno Este brother no tiene Ese mix amp Entonces no los puede probar No puede ver si sirven o no Y bueno Obviamente hace entregas En el metro Hermita No se donde será eso ¿De donde es el brother? De Benito De distrito federal O sea de allá De distrito federal Y bueno Entrega de 10 a 9 pm Ok Entonces chicos Ya con esto dicho Sé que es un video un poquito largo Tal vez Pero es un poco entretenido Es la historia Básicamente es como Escarbar a ver Que va a pasar Y bueno A continuación Vamos ahora si con el unboxing Quiero que vean Que les hice una pregunta Le hice una pregunta Porque el brother dice Solamente entrego en metro Y yo no vivo allá Obviamente yo vivo Acá en Monterrey Le dije Brother me haces envío Me haces envío Como le hacemos Y bueno Quería solamente la batería Quería solamente la pura batería Comprársela Y el brother me dijo No o sea Yo te voy a enviar todo el headset Ya tu sabes Si te viene bien Ya a ver que te toca Literal A ver que te llega Pero bueno chicos Básicamente Con esto ya Con toda la historia dicho O sea literal Te está vendiendo una diadema Completa de Astro Por 250 pesos mexicanos Que son alrededor de 10 dólares Y 12 dólares si acaso Y nada Pues obviamente Ya me llegaron El día de hoy Así que Vamos directamente A hacer el unboxing Vamos directamente Con el buen unboxing A ver que nos toca Chicos Así que disfrutenlo mucho Apoyen este video Si quieren más De este tipo de videos Si quieren que compren Incluso una computadora gamer Pero baratísima Aquí por Mercado Libre O no sé Un celular tal vez A ver que se nos ocurre Pero ustedes pongan aquí En los comentarios Que más podemos comprar Así muy muy barato Y que esté usado Para ver que nos llegan A ver si nos estafan Tal vez No sé que pueda pasar Pero bueno cracks Vamos ahora si a lo bueno Amigos Estamos a punto De abrir la caja Les digo que Esta caja realmente No O sea no entiendo No entiendo Cómo puede haber unos headsets En esta caja Sé que suena grande Sé que se ve grande Pero quiero que chequen dimensiones O sea vamos a ser sinceros No 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 cabe O sea realmente no cabe Un headset Tampoco de lado O sea tampoco cabe Es que No cabe en esta caja No sé cómo lo habrán hecho Tendrán que haberlo hecho Así muy aplastado Tal vez Si quepa Tal vez Si sea Posible Pero realmente Tengo miedo Que me va a llegar Les digo Un headset de estos Vale alrededor De cuatro mil pesos Tres mil pesos Usado Y eso que está En mal estado Realmente Un buen headset En buen estado Valdría fácilmente Los cinco mil pesos Usados O sea son caros Estos headsets Tal vez son precios Ahorita elevados Por el tema de Bueno ya saben La cuestión mundial Pero Realmente Esos headsets Siempre han costado demasiado Y es que son unos headsets Muy buenos A mi me han servido Toda la vida Pero les digo Que ahora ya la batería Ya no está funcionando Ahorita están prendidos Así se prenden Un buen rato Pueden estar como Unos treinta minutos Si acaso prendidos Pero se apagan Cuestión de rato O sea no me dura nada No sé si lo robó No sé de dónde venga Dónde proceda este paquete Pero vamos a abrirlo juntos A ver que me toca Si me acaban de estafar Por favor Dejen su buen like Apoyen Veanse todo el video Porque necesito comer O sea necesito Volver a recuperar Ese dinero Porque creo que De volverlo No sé cómo le voy a hacer En caso de que me estafen Vamos a ir abriéndolo Ya con el cuchillito aquí Ya le di un poquito Ya le abrí un poquito O sea le quité unas cuantas cintas Que estaban de más O sea por si Este brother Empacó feísimo La caja es una basura total No entiendo Yo sé que los han ido Muy barato Yo sé que el precio es barato A ver veamos Quiero que chequen El tipo de caja que me envió Literal no sé Qué caja habrá agarrado Pero bueno Vamos a ir abriéndolo juntos Les digo Es primeras impresiones No sé ahora mismo Qué me va a venir Disculpen si suena medio feo Estoy empezando a abrirlo Vamos a abrirlo juntos Vamos a ver Qué me viene En este paquetón A ver en este paquete Parece ser que de momento Ahí voy un poquito Viendo la diadema Un poquito Vamos a quitarle De este lado Lo que es Oh mira aquí está abierto ya Ok ok perfecto Vamos a intentar abrirlo un poquito más Que todavía no abre todo A ver si no terminamos rompiendo Ok chicos Ahí está Lo estamos abriendo Ojo Ojo Que Te O No chicos No Qué es esto Quiero que vean Viene como roto No sé Viene a la mitad No sé No sé si se pueden desarmar Estodífonos A ver Viene como roto No sé No sé No quiero darme Espectivas falsas Pero viene como roto Ok Ok Tenemos El headset Está Lo siguiente Ha doblado Quiero que chequen Quiero que chequen Diferencias Está totalmente Caciqueado O sea no tiene ni la gomita Acá arriba Se la quitó el brother Le quitó Lo que son las espumas Lo que son las esponjas Digo el mío está bien sucio Disculpen que esté tan sucio Pero Diferencia De headset Chicos Como pueden ver O sea realmente es el bueno No es el mío Este es el que me llegó Digo realmente No está malo O sea estoy viendo que Relativamente Si lo Bueno Lo hacemos grande Lo hacemos esto grande Está medio duro Está medio atorado No sé Rick No lo sé Rick Algo no me convence Siento que está como chueco Que está muy muy feo Bueno eso no importa Al igual Lo podemos arreglar Ya Tengo nuevos headsets Ya ¿No? Muy buenas Aquí Minded Hablando Oye Pues al final de cuentas Creo que no salió tan mal O sea está muy feo La verdad está muy mal Como doblado Pero creo que si funciona Ahora la respuesta del millón Mind Esos audífonos Prenden Funcionan Vamos a picarle aquí En encender Vamos a picarle aquí En encender No me lo creo Le dije Le dije al brother Le dije Mándame por favor Unos que enciendan Es lo único que te pido Mándame el modelo Que tú quieras Pero mándame unos que enciendan Los voy a conectar Porque capaz si no tienen batería Se entiende Pero dudo mucho Que tengan pila buena La verdad Vamos a conectarlos Ah mira Se encendieron Ahí está Encendieron Hola, hola, hola A ver Funcionarán No sé si se pueden Ojo Ya están en modo carga Están en modo carga LED De color naranja Es que están en modo carga Así que ya es algo bueno Realmente pues Si se pueden usar Son unos astros Al final de cuentas Creo que usables Vamos a ver Si me los detecta Voy a apagar Mis otros astros Para ver si los puedo utilizar Como los nuevos Y si me llega A funcionar tal cual Como los míos Creo que esta ha sido Mi mejor compra Y la mejor ganga Que he comprado Por Mercado Libre A ver Lo bueno es que no No me la jugué tanto Porque realmente Fueron 250 pesos Aquí Eso sí No tiene mix amp Eso no tiene mix amp Es el mix amp Que yo tengo Básicamente es el que Transmite todo de la PC Sin esto no puedo usar Este headset obviamente Pero yo ya tengo el mío Así que Vamos a darle Conectar con un nuevo headset Le voy a empezar a A dar señal A ver Ya está emparejando Si se pone rojo Es que emparejo Acaba de emparejar No me la creo Y se va a escuchar A ver Se escucha Parece que se escucha Vamos a poner un poco de música Funcionan Funcionan Loco No detecta voz No detecta voz Creo que el micrófono Si no me va a servir Pero como tal Creo que el headset Está bueno La batería está funcionando A la perfección Así que creo Que esta ha sido La ganga más exitosa Que he comprado Por Mercado Libre Yo sé que viene Muy caciqueado Yo sé que viene Como con unas Dos asingomas Básicamente Pero vamos a ver Unos astro Unos astro A50 O sea Headset De mínimo 3000 pesos Póngale 150 dólares Lo compré yo En solamente 10 dólares Chicos 10 dólares Lo compré Por Mercado Libre No me la puedo creer No sé cuántos más Le queda a este brother Pero muy seguramente Si esto Me funciona Durante unos días Creo que le voy a pedir Otro más Porque Si se me llega A fregar este Tengo más O sea Y básicamente Por 200 pesos Creo que es una Muy muy buena Ganga Entonces chicos Con esto terminamos El video Espero que les haya gustado Mucho de verdad Me impresionó mucho La compra que hice Quiero que comparen El headset Que compré Por 10 dólares Al headset Que literal vale Fácilmente 3000 pesos Usado Obviamente Obviamente Le faltan Cosas a esta Como la de arriba Las espumas El micrófono Tal vez no funciona Pero es que ya De por si Que sea inalámbrico Que tenga la calidad Tan buena Por 10 dólares Creo que es una Ganga totalmente Aceptable Obviamente Te falta el Mixamp El Mixamp Creo que es de los más caritos No sé cuánto valga este Pero si valdrá Sus 1000 2000 pesos Tal vez Y Chicos Con esto terminamos El video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho De verdad Un gran gran video Me encantó O sea Estoy feliz Estoy contento Porque finalmente Me llegaron Unos headsets Que bueno Sirvan No sé cuánto Durará la pila Hay que checar eso todavía Pero muy seguramente Si durará más que el mío Porque el mío ya estaba en la quiebra Literal no cargaba nada O sea Ya se descargaba al instante Entonces bueno Dejen su buen like Si quieren que hagan más compras De este estilo Así compras A ver que me viene Mercado Libre Como quiera Tenía aún La posibilidad de devolverlo O sea No había problemas Si me llegaba mal Y nada más chicos Revienten este video de likes Para que siga teniendo Más este tipo de videos En esta serie Que son No sé cómo le pondré Pero compras estúpidas Compras tontas Por Mercado Libre Y bueno chicos Nada más Nos vemos en un próximo videazo Bye 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 ¡Suscríbete!